Con la salida de las diferentes fuerzas políticas dentro del Congreso y su comité de transición en curso, la diputada Ruth Tiscareño-Agoitia, del PRI, le pidió a sus homólogos que si la fracción priista tiene algún recurso por ahí volando, sean ellos la nueva legislatura quien lo pueda ejercer para que no sea dinero que se use en otras cosas. No, es que como debe de ser, es que si hay un remanente se regresa a la bolsa del Congreso, no a la bolsa de la fracción. Yo lo que estoy pidiendo es que si hay un remanente de la fracción se quede en la fracción. Es hasta final de año que lo podemos utilizar. En consecuencia, la diputada electa rectificó que desconoce si existe aún algún dinero que la bancada priista haya dejado, pero no quieren empezar de ceros, todos bolseados. Si queda un recurso de la fracción para que sea la fracción la que lo pueda seguir utilizando y no iniciar de ceros. Pero aún no sabemos si hay o no hay. Al concluir, Tiscareño-Agoitia detalló que a pocos días de tomar protesta, su bancada será una fuerza política mucho más crítica, intelectual y de consenso si es necesario, siempre por y para los guanajuatenses, ante cualquier oposición ideológica. Yo creo que no solo necesitas gritar para posicionarte, seremos críticos, pero sí vamos a ganar con argumentos. No vamos a solo ser oposición por serlo, sin argumentos y sin tener las bases para poder serlo. Habrá momentos en que estemos de acuerdo y habrá momentos en que no estemos de acuerdo. ¿Qué es lo que buscamos? Que a los guanajuatenses les vaya bien. Y ese es nuestro principal interés. Así estaremos trabajando y actuando. Entonces veremos si hay cosas buenas que podemos apoyar y que son en beneficio de los guanajuatenses. Por supuesto que vamos a estar ahí. Veros estar también ahí levantando la búsqueda. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Andrés Martínez, informó Eduardo Chowell Mendoza.